Por lo tanto hoy preparamos y presentamos esta programación de Navidad en la que lo primero que vamos a adelantar es a que todo el mundo siga la web que hemos creado para la programación de Navidad. Es tanta la complejidad a la hora de programar que sería absurdo que hoy presentáramos aquí un programa de aquí al 6 de enero y estar comunicando todos los días qué ha tenido autorización, qué hemos tenido que adaptar, en qué momento del semáforo estamos rojos, qué situación nos permite organizar eventos con grupos de 6, eventos con 100 o con 25. Por lo tanto lo primero que vamos a solicitar aprovechando esta presencia de todos hoy aquí es que todo el mundo a partir de ahora siga la web de Navidad en puertodelacruz.es barra navidad barra van a poder encontrar toda la programación, una programación que irá sumando actividades atractivas para todos los públicos, que irá determinando los cambios que puedan haber en una programación previa y que además hoy con este inicio sólo estamos empezando la presentación del programa. ¿Por qué digo esto? Por distintas circunstancias o por distintas razones. La primera es por lo que adelantaba. Estar sujetos a autorizaciones sanitarias nos pueden llevar a tener que modificar programas. Estar sujetos también a las limitaciones de un semáforo rojo nos pueden llevar hasta el programa y sobre todo porque el esfuerzo que hay detrás de muchos de los actos de Navidad van a necesitar de presentaciones individuales. Como va a ser en su caso la cabalgata de los Reyes Magos por la que todo el mundo nos pregunta, que estamos trabajando desde el área de fiestas con la asociación Ya Vienen los Reyes, para y tendrá su propia presentación. Y tendrá su propia presentación la última edición del Festival Mueca que va a coincidir con la programación de Navidad del 10 al 13 de diciembre. Quiero hablarles, por ejemplo, acerca de la feria de Navidad, que era una de las cosas las que nos hacía especialmente ilusión que no se perdiera. La feria tiene una tradición en nuestro municipio muy importante y de muchos años. Hablamos de muchas familias que prácticamente ya se pueden considerar portuenses porque lo son de coración. Algunos de ellos incluso tienen miembros que han nacido aquí y que en un momento tan complicado para ellos se ha encontrado la fórmula. Bueno, está ahora mismo todavía en fase de aprobación sanitaria, pero con todo presentado y con una subasta realizada para dos cosas. La primera, para que el puerto de la Cruz siga brillando y tenga la feria que además nos sitúa en todo el valle porque se ve a lo lejos, pero también como fuente económica de ingresos. La feria este año ha supuesto en la subasta un ingreso a las arcas municipales de aproximadamente 54.000 euros y esto es algo muy importante porque sí, las fiestas sirven también para que el ayuntamiento tenga dinero y ingresar en las arcas municipales. Eso es importante porque ellos nos ayudan a nosotros a poder hacer cosas, pero nosotros los podemos ayudar a ellos también para que se ganen la vida haciendo pues lo que lo que hacen, dedicándose a su actividad a su actividad económica y eso es importante. Como dicen, cinco kilómetros de hilo musical que se suma a todo lo que es el encendido de Navidad estará ubicado en todas las calles principales del centro de la ciudad y con la que pretendemos que también ayuda un poco a ese mensaje de ser la ciudad de la alegría. Este año hemos querido concentrar todos nuestros esfuerzos en crear una campaña de Navidad centrada en iniciativas que fomenten el ámbito comercial y que ayuden a incentivar las compras en el municipio. Y bajo el lema, esta Navidad regala alegría. Queremos invitar a toda la ciudadanía del puerto y también a la ciudadanía de la isla de Tenerife a venir al puerto de la Cruz a comprar a nuestros comercios, a apoyar al pequeño y mediano comercio que tanto necesita ahora mismo de nuestra ayuda. Nuestros vecinos, nuestros amigos que mantienen la esperanza de poder mantener esta y remontar, mejor dicho, esta mala racha que nos ha dejado la crisis sanitaria del COVID. Hemos desarrollado en conjunto un programa de actividades centrados en la dinamización comercial de nuestras calles, no solamente de los barrios, perdón, del casco, sino también también de los barrios. Y todo esto de la mano, como decía el alcalde, de las asociaciones de comerciantes del municipio. Hemos adoptado las propuestas, hemos aceptado las propuestas que han llegado al Consejo Sectorial para desarrollar luego las diferentes campañas y las diferentes actividades que se van a desarrollar durante la Navidad. Si no entendíamos una Navidad sin banda sonora y sin música, sin villancicos por nuestras calles, al menos nosotros tampoco entendemos una Navidad sin Belén. Es tradicional en Puerto de la Cruz que uno de los reclamos de mayor número de visitantes en la historia de los últimos 10 años son nuestros Belén. Por eso quiero hacer un reconocimiento a la Asociación de Belenistas de Puerto de la Cruz de San Francisco o así, porque ha trabajado de una manera también sin parar para poder encontrar la fórmula que nos permitiera volver a lucir sus Belén en el municipio. Y hay colaboración de entidades privadas, espacios habitualmente cerrados porque recuperamos y no olvidamos esa exposición de Belén es porque lo haremos en los escaparates de la ciudad. Algunos locales que están cerrados y antes incluso que de la pandemia, no por la pandemia, sino locales que a lo mejor estaban en alquiler, locales de comercios que están abiertos, que han prestado sus escaparates. Así que vamos a poder disfrutar de toda esta actividad y cualquier día que se quiera pasear por el puerto y disfrutar de estos jardines maravillosos, o de la luz o del hilo musical, también tiene el atractivo, sobre todo con los más pequeños de la casa que les encantan los Belénes, poder dar un paseo y descubrir dónde hay Belénes en Puerto de la Cruz. ¡Gracias!